Oh, ah, 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 ah Perdóname, porque aún llego sin entender que está pasando ¿Será que ya tienes a otro? ¿O será que no me estás amando? Mírame cuando te amo, o respóndeme cuando te llamo, no ¿Será que a ti ya se te fue? ¿Quizás a ti se te olvidó? ¿Será que tú ya te olvidaste los detalles del amor? ¿O quizás a ti ya se te fue? ¿Será que a ti se te olvidó? ¿Será que tú ya te olvidaste los detalles del amor? Otra vez Otra vez me encuentro bien perdido, con el corazón herido y bien confundido ¿Por qué volviste a cortar mis alas cuando justamente quería estar contigo? Ven, devuélveme la vida, yo siento que te necesito Sé que ya no es necesario porque en este amor yo me siento perdido Ven, devuélveme la vida, yo siento que te necesito Sé que ya no es necesario porque en este amor Pero ahora que te vas, yo mismo me cierro las puertas Así podré asegurarme que ya me retorno, así tú prendas vela Pero ahora que te vas, yo mismo me cierro las puertas Así podré asegurarme Será que se acabó lo que sentías como yo? Como yo Será que se acabó lo que sentías como yo? Como yo Será que a ti ya se te fue O quizás a ti se te olvidó Será que tú ya te olvidaste los detalles del amor O quizás a ti ya se te fue Será que a ti se te olvidó Será que tú ya te olvidaste los detalles del amor Ok, ya tú sabes quién te habla Jimar Torres, el que produce Dímelo la J, dímelo Arce Equip Music